Atrás quedó el triunfo ante Santiago Wandersen O'Higgins de Rancagua. Los celestes trabajan con miras a lo que será el duelo antepalestino en el municipal de La Cisterna. Los árabes registran las mismas 28 unidades que los dirigidos por Miguel Ramírez, por lo que el duelo ante el equipo que encabeza un viejo conocido de los rancaguinos, como lo es Patricio Graff, resulta vital para las pretensiones celestes. Y por supuesto es un equipo que, tal como tiene jugadores O'Higgins de trayectoria y jerarquía, no están en la posición que merecen. Ahora, indudablemente que el juego que Palestino nos presenta con jugadores de experiencia hacen de tener estas precauciones que indudablemente te pueden marcar una diferencia en el juego. Y es que O'Higgins vivirá desde ahora un calendario apretado. Considerando el duelo antepalestino, los celestes jugarán tres partidos en ocho días, con lo que las siguientes fechas podrían corregir el rumbo de los adiestrados por Ramírez, quienes buscarán aprovechar el impulso tras el triunfo ante los Caturros. El hecho de tener tan pocos días hace difícil de poder trabajar. En estos momentos los jugadores están más que nada en recuperación, haciendo regenerativo. Y mañana recién vamos a poder definir quienes están en óptimas condiciones para jugar un partido tan importante como este. Y es que para el duelo ante los árabes, Pedro Pablo Hernández podría ser parte de la convocatoria, hecho que valoró el técnico celeste, dada la historia y experiencia que aporta el Tucu al plantel Rancahuino. La experiencia, la trayectoria, la calidad, un jugador que pesa bastante en el equipo y que sin duda su experiencia ayudaría mucho al equipo. Así que seguramente va a tener la posibilidad de estar en la convocatoria para ser parte de este plantel que necesita de tres puntos de visita. Importante encuentro que vivirá Ojin y Sante Palestino en la cisterna este viernes a partir de las 16 horas, donde ya el cuadro local inició la venta de entradas para el duelo.